Música Hola amigos del canal Random Como muchos de vosotros los habéis pedido Vamos a hacer juegos de Android Que os los podéis bajar en el móvil Para ir jugando en el metro y que la gente de al lado os mire mal Y Pimpinello me va a traer el primer experimento Vale Pimpinello ¿Qué coño has traído de Android gratis? He traído el Goat Simulator El de Fantasmas El simulador de cabra De cabra Simulador de cabra ¿Qué quieres? ¿Una cabra? ¿Vas por ahí haciendo cosas? Sí ¿Y qué es otra canción? La cabra, la cabra, Pimporra es una cabra ¿Por qué es un cabro cabrón? Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar, que es gratis Jugar, opciones, créditos Venga, un mapa Nos vamos a la ciudad de la cabra La cabra, la lengua de la cabra Vale tú Mira, mira ¿Te acuerdas del juego este del Left 4D? El tío ese que tenía la lengua Sí, te enganchaba con la lengua y te mataba Pues igual a cabra O sea, estamos usando la capturadora del móvil, chavales Atiende lo que es el puto progreso Atiende Bueno, mientras carga la puta cabra, eh La madre que la parió Mira, aquí está el cabra, mira Oh, qué bonita, qué bonita Ah, José, me está bien hecho Sí, 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 mira el cabra ¿Qué hacemos con el cabra? Venga, ay, que salte Mira La croqueta Está haciendo la croqueta Sí, no, no lo entiendo Y ahora va de un cabezazo a esto Mira, mira, mira Golpe de cabeza Pero Mira, toma Contra el árbol Bueno, venga, va Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Espérate A ver, a ver ¿Dónde va la cabra? Ay, ay, cabrita What the fuck O sea, pero Mira, mira Vamos con esta gente A los del baloncesto No, no Están de huevos De manifestación En mí te lees a los comunistas Venga Venga, venga Toma Ahí se va, ahí se va Toma, toma Es un GTA con una cabra, tío Sí, toma Hostia, que explota el coche Caza Completada Pues hemos hecho una misión Mira, espérate Espérate Pero que random Que random todo, tío O sea Pero que tiene un hacha ahora Como un hacha en la lengua Mira Este cono Y chupa al suelo ¿Y chupa eso? Espérate A ver si se puede ¿Ah, ha sido? Mira, mira Lo ha cogido con la lengua Ah, tienes la lengua De los títulos de crédito Toma Y de capitas O sea, pero Se han muerto solos Solo de verte Mira, mira Voy a hacer la croqueta Ahí la croqueta Hostia, que se me ha enganchado Muñeco de trapo Espérate Bueno, este juego Los programadores dicen Que es el informe De todos los fallos que tiene Porque lo divertido es Que es un juego Con muchos fallos Ah, bien Eso es divertido Vamos Mira, mira, mira Mira, mira ¿Sabes que es divertido también, señor programador Cuando tu puta madre se cae de boca? Eso también es divertido Claro Lo bueno es que el juego El juego vale dinero Pero Pero Le estaban vendiendo gratis Para cagar de tester ¿No? Menudo pájaros Bueno, vender gratis Vamos, lo regalaban Y claro, yo lo cogio Toma 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 Y ya está Aparte de embestir a gente inocente Mira, ese está trabajando con el ordenador A ver si nos podemos colar Oye, que escala la puta Claro, es una cabra Venga, ahí Pero no puedes entrar por la ventana Oye, pues es que ahora ya no puedo escalar ¿No? No puedo Espérate Vamos a buscar una puerta Hostia, tío A ver Qué locura Qué locura Eres un poco manta, eh Me parece a mí Es que a ver No es tan fácil manejar esto con el móvil, eh Hostia Y aquí me dan combos y Hostia, una escalera Espera Basamente fue en la chimenea ¿Cuál Santa Claus? Espera, espérate Que se va al techo y todo, la colega Pero si antes has estrepado Pimpirili Sí, pero no sé ¡Oye, oye, oye! Venga, vete a otro lado Venga, pues nada A la oficinista Aquí puedes pastar Mira, ahí está la puerta Vamos a ver Uy, uy, bien A esa que está ahí tan tranquila Le vamos a ir Toma, toma Toma Y la gente se muere, chaval Joder, mira, mira Toma, toma O sea, eres una leyenda de las cabras, eh O sea, pero Pero en serio En serio Mientras Pimi sigue jugando Mientras veis el juego En serio ¿Qué cojones es esto? O sea Me ha hecho gracia de primeras, pero O sea Vale, esto es injugable, tío Injugable Mira, mira, encontró una cabra Es un metatester Un pollo Encontra trofeo de cabras de oro En Cabrápolis Hostia, tengo que encontrar 20 Venga, hombre, tío En serio O sea, what the fuck ¿En qué estabas pensando, señor programador? Voy a hacer un GTA con una puta cabra Quiero que lo pienses Y lo recapacites Sí, sí, pero Esto es el canal random Os traemos puta mierda O sea, no os penséis Que os vamos a tener algo filosófico Algo tal Os traemos mierda Y nos reímos de ella Nos quedamos con cara de what the fuck Y para vosotros podéis evitar descargarla Sí, sí, sí Mira, mira por último Hay un tirachín ahí Espera, espera Hostia, sobre todo el tirachín Ah, traviesas Escucha música Vaya música, chaval Vaya música Toma Toma ¡Hala, croquete! ¡Un coche, un coche! Un coche de rafón Venga, el coche explotará Sí, claro, hombre Venga, levanta, cabra La croqueta ¡Ve, pa' acá! Bueno, sí ¿Cómo salta la puta cabra, colega? Si consigo Ahora estoy como un subnormal detrás del coche Un croqueta Pues coño, Pini Entrale por la derecha Y le entras de frente ¡Venga, venga, venga! ¡Parece nuevo! Espera, la siguiente Siguiente Madre mía, vaya un gamer ¿Pero por qué me saltan? ¡Gilipollas! Esto es muy difícil de controlar Pues mira, me han dado una cosa Salto sobre coche Pero madre mía Pini, tío, eres lerdo Pero dale al coche Mira, la croqueta ¡Ay! ¡Toma! Bueno, pues vamos a dejarla aquí Pero he visto el coche A ver qué pasa Yo me voy a ir a la pidiéndotelo Madre mía, eres malo con avaricia Es que es muy difícil, tío Pero si te viene de frente ¡Dale ahí! ¡Dale! ¡Toma! Toma, pues nada Acidente automobil Mira, esto se descojona Golpe de cabeza coche Dale a él Dale a él ¡Venga! ¡Gilipollas! Toma Y el otro se va corriendo ¡Jijij! ¡Para esta pidi! ¡Corta el vídeo! ¡Corta el vídeo! ¡Que ya esté hasta la pida de la cara! Bueno, chavales Un me gusta, please ¡Aberto! ¡Gilipollas! ¡Bata! ¡Gracias!